Mi felicidad, mi alejo, apetición de tu orgullo No iré, a ver si eres mi necesidad Me marco, pero eso de que te olvido Oh, sí, tanto aquel de tu beso llego en todo mi cuerpo Tanto al sol, el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo disuver tus ojos, respirar tu aliento Hoy me lo que llevo dentro de mí Hey!